que alguien le dé una entrada a este hombre. cameos de stanley en avengers en game x men dark phoenix. los posibles cameos de stanley en las películas de marvel son lo más esperados de los fans. el lamentable fallecimiento del creador de cómic a los 95 años fue un golpe muy duro. hoy yo el ruso comentó sobre el cameo de stanley en avengers en game. comenta yo el ruso. creo que su último cameo está en avengers en game. no recuerdo si estaba lo suficientemente bien como para hacer el cameo en spider man lejos de casa. pero fue increíble trabajar con él. crecí leyendo sus cómics. stanley era un ídolo mío cuando era niño. poder tener la oportunidad no solo de trabajar bajo el material que él creó, sino de trabajar con él es un sueño de la infancia hecho realidad. estas fueron las palabras de yo el ruso sobre los cameos de stanley los interesante que yo el ruso no sabe si hay una aparición en spider man from from home. además el director de la película x men dark phoenix simon kimber. ha dicho que no habría una aparición de stanley en la película pero que si harían un tributo y para el escritor. y tu que opinas quieres ver el cameo de stanley en avengers en game. me gusta este canal y era muy hermoso titanio da como muchos planetas y y y y